El motivo es concientizar a la población en general sobre el consumo racional del agua. Estamos en alianza junto a los jóvenes de la universidad, felicitar a su rector de la universidad Domingo Sabio. Tomemos conciencia, ¿no? Porque más allá se vienen tiempos difíciles con la escasez del agua, problemas y tenemos que tomar conciencia sobre esas problemáticas. Concientizar del uso racional del agua en estos carnavales. El lema de nuestra marcha va a ser juguemos a cuidar el agua. Y es una cosa importante para poder exaltar los valores y la libre expresión de toda nuestra gente. Estamos aquí acompañados de todos los estudiantes y todo un grupo importante humano de la universidad Domingo Sabio. Estoy feliz de ser estudiante UPDES.